Hola estudiantes de séptimo grado, este es el espacio curricular de matemáticas. Te saluda el licenciado Jorge Alberto Arias, de la Escuela Bilingüe Aurora y el Centro de Educación Básica Eusebio Fialos. Seguiremos trabajando con las variables y las expresiones, esta vez en la página 46 del libro del estudiante. El objetivo de esta clase es expresar con variables problemas verbales, con más de dos operaciones. Ahora vamos a recordar un poco. Se necesita comprar n cuadernos a 15 lempiras. ¿Cómo podemos expresarlo de forma general? Muy bien, 15n. Recordando que la n significa la cantidad de cuadernos que necesitamos comprar. Y 15, el precio en lempiras. ¿Cómo podemos escribir de forma general el precio total de A cuaderno a 20 lempiras y B bolígrafos a 10 lempiras? Muy bien, 20 por A más 15 por B. Recordando que A representa la cantidad de cuadernos y B la cantidad de bolígrafos. ¿Cómo podemos escribir con variables problemas con más de dos operaciones? Acompáñame y veremos. Miremos el ejemplo 1.15. ¿Cómo expresarías el costo total de la compra de A cuadernos si cada uno cuesta 30 lempiras? Miremos la solución. Primero, identificamos la variable a utilizar, que en este caso es la vocal A. ¿Qué valor puede tomar A en el problema? Si lo leemos, ¿Cómo expresarías el costo total de la compra de A cuadernos? Significa el total de cuadernos que queremos comprar. Puede ser 1, 2, 3, 4 o la cantidad que nosotros queramos. Si un cuaderno cuesta 30 lempiras, entonces el costo total es 30 por A. Y si omitimos el signo por, 30A. Entonces, la respuesta nos quedaría 30A en términos de lempiras. Ahora, vamos a ver el ejemplo 1.16. José tiene que repartir un premio de M lempiras en partes iguales a 10 niños. ¿Cuánto lempiras recibiría cada niño? Miremos la solución. Pero antes, hay que recordar que repartir también significa dividir. M es la cantidad de lempiras que tiene José. Por eso dijimos, primero vamos a identificar la variable que vamos a utilizar. En este caso, es la letra M, que representa la cantidad de lempiras que tiene José. Luego, ¿a cuántos niños va a repartir esta cantidad de lempiras? Es a 10 niños. Entonces, si tenemos que repartir M lempiras a 10 niños, dividimos la cantidad de lempiras entre 10. M entre 10. Pero como una división se puede escribir como una fracción, nos queda M décimos o M entre 10. Ahora miremos el ejemplo 1.17. Tú puedes desarrollarlo en casa con una cinta. Ya te voy a dar las medidas para que lo puedas trabajar con ayuda de tus padres en casa. Compré un cordón de 50 centímetros. Tú vienes y agarras una regla y puedes medir un cordón de 50 centímetros o una cinta. Luego, se cortó 3 veces en B centímetros. Y sobró cordón. ¿Cuál es la longitud de la parte que sobra? Observemos cómo vamos a desarrollarlo. El primer paso, la solución. Dibujamos un cordón de 50 centímetros. Ya te lo dije. Tú puedes usar un pedazo de papel para dibujar el cordón de 50 centímetros. O una línea de 50 centímetros. Ahí lo vemos. Luego, vamos a hacerle el primer corte. Ahí está. Calculando que aproximadamente las partes sean iguales. Luego, hacemos el segundo corte. Ahí lo tenemos. Tenemos el segundo corte. Continuemos. Ahora vamos a hacer el tercer corte. Ahí tenemos los tres cortes de la cinta que teníamos de 50 centímetros. O el cordón de 50 centímetros. Ahora vamos a sacar lo que nos sobró. Ahí podemos observar. Aquí tenemos B centímetros, B centímetros, B centímetros. Que es la cantidad de veces que hicimos los cortes. Entonces, lo podemos interpretar como 3 por B centímetros. Esta es la parte que nos sobra. ¿Cómo podemos relacionar la parte que nos sobra con la medida total del cordón? Entonces, venimos y decimos, como el cordón medía 50 centímetros, le restamos los tres cortes que hicimos de B centímetros. Entonces, me queda 50 centímetros menos 3 por B centímetros. Entonces, la respuesta omitiendo el signo por, nos queda 50 menos 3 B en términos de centímetros. Ahora vamos a desarrollar la tarea de forma ordenada y correcta en el cuaderno. Miremos el ejercicio 1.14. Si se tiene N huevos y cada uno cuesta 3 lempiras, ¿cómo se expresa el precio total? Miremos el ejercicio 1.15. Pedro va a repartir N lempiras en partes iguales a 20 niños. ¿Cómo expresaría la cantidad dada a cada niño? Ahora tenemos acá un ejercicio adicional. Se camina a metros, se camina a metros en 5 minutos. ¿Cuánto se camina por minuto? ¿Cuánto se camina por minuto? Entonces, podemos expresar con variables problemas con más de dos operaciones, pero debemos tener presente, uno, primero, identificamos las variables que vamos a utilizar. Dos, la operación que vamos a utilizar para desarrollar el ejercicio. Puede ser la división, dividir y repartir. Puede ser la suma, aumentar y sumar. Puede ser multiplicar, producto, y puede ser la resta, disminuir. Muchas gracias. Y ya sabes, quédate en casa. Te queremos estudiando en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!